Sigue los hechos de inseguridad aquí en la zona metropolitana de Monterrey, como le dimos a conocer con toda oportunidad. Una mujer de avanzada edad pierde la vida tras ser atada y estrangulada dentro de su casa en la colonia Contri San Juanito, en el municipio de Monterrey. Después de varios días de no saber de ella, vecinos reportaron la desaparición de una mujer de 89 años de edad. Bueno, anoche las autoridades decidieron entrar a este domicilio y ahí localizaron el cuerpo de la mujer. Estaba atada de manos y pies. La víctima fue identificada como la señora Alicia Martínez Lozano. Como le digo, tenía 89 años de edad y presuntamente falleció hace varios días. Este martes regresamos a este sector en la zona sur de Monterrey, colonia Contri San Juanito. Hay algunos vecinos, también personas de la tercera edad, dicen estar preocupados por la inseguridad. El hallazgo de una mujer de la tercera edad sin vida dentro de su hogar en la colonia Contri San Juanito, en el sur de Monterrey. Tiene preocupados a los habitantes de la zona, que en su mayoría son adultos mayores, todo por la inseguridad que se vive. Y mientras las autoridades no descartan que Alicia Martínez Lozano, de 89 años de edad, haya sido asesinada dentro de este domicilio de la calle Minerva, donde fue localizada la noche de lunes. Este hecho activó la alerta de los vecinos. De todos los que vivimos en esta área, ya somos personas de edad, ¿ves? Y por eso mismo más sentimos la necesidad, ¿no? De seguridad. Yo no tengo la idea clara de por dónde se pudieron meter. Que si dicen que asaltan acá para este otro lado de acá de la colonia, porque ya toda la gente es mayor, yo creo, y se casan los hijos y ya se quedan solos. Una de las hipótesis que tienen los agentes investigadores que acudieron a atender esta llamada de urgencia o este posible homicidio o asesinato, es que el responsable o los responsables pudieron haber cruzado por esta barda que se ve aquí a mi espalda, esta que está en este lugar, a pesar de que la casa cuenta con todas las medidas de seguridad en cuanto a barandales, a protectores. Y la señora todos los días salía a barrer, era todo muy tranquilo aquí. Si es una calle que es transitada, está el gimnasio y corren por aquí los... La gente que viene a ejercitarse. Datos extraoficiales señalan que aunque a los restos de la mujer de la tercera edad que vivía sola en este domicilio, no se le apreciaron huellas de violencia, Los detectives que tomaron algunas evidencias encontraron removido el protector de un baño que da al patio, por lo que no se descarta un robo y homicidio. Por lo pronto, la Agencia Estatal de Investigaciones está en espera del resultado de la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento. Con imágenes de Alfredo González, Ángel Giner, Noticieros Televisa.